Inflada, ¿de qué están hablando? El plan sigue perfecto. ¿Puedo preguntar? Alan finalmente está con la chica adecuada, la cual va a amarlo siempre. Tú me mentiste. Entonces se los diré a todos. No, no lo harás. A menos que quieras que Penny sepa que besarte a Carmen. ¡Muy tarde! Darwin me contó todo. Lo siento, Dios. ¡Suscríbete al canal!